Tu mujer tiene detención por su parte. Su estabilidad emocional. ¿No te molesta que te ayude o qué? Pues tú no entiendes, ¿verdad, Héctor? No entiendes. Se verá afectada por una infidelidad. Tú celebrando contra mi vida y en el hospital. María, no es lo que parece. Lo que callamos las mujeres. Este domingo, a partir de las 6, Azteca 1.